Mucho tiempo pasé sufriendo por ti Y lo que más dolió fue que me enteré De que no te importó todo lo que pase Estuve a punto de por ti a no vivir Y siempre estuvo a mi lado la soledad Se me han agotado las lágrimas Y fue cuando entendí que ya te superé Y que detrás de ti ya yo no ando más No sé por qué ahora me quieres ver Me llenas de miedo queriéndome hablar Yo ya no pienso en ti Pues ya te superé Olvídate de mí Yo ya no estoy en ti No sé por qué ahora me quieres ver Me llenas de miedo queriéndome hablar Yo ya no pienso en ti Yo ya te superé Olvídate de mí Yo ya no pienso en ti Mucho tiempo pasé sufriendo por ti Y lo que más dolió fue que me enteré De que no te importó todo lo que pase Estuve a punto de por ti a no vivir Siempre estuve a punto de por ti a no vivir Yo ya no pienso en ti Yo ya no pienso en ti Pues ya te superé Olvídate de mí Pues ya no estoy en ti No sé por qué ahora me quieres ver No sé por qué ahora me quieres ver Me llenas de miedo queriéndome hablar Pues ya no pienso en ti Yo ya te superé Olvídate de mí, pues ya no estoy en Oh, tú te lo pasaba Haciéndote lo importante Yo que te llamaba Mi llamada rechazaba como a un desconocido Y yo sufriendo por ti Mientras te burlabas de mi situación Y ahora que me filmaron Y recibí mi primer millón Ya andas detrás de mí Porque hoy es que ando en un vaquino Ya no tiene caso que me llames Ya conmigo una copiloto La que siempre estuvo en la mala Que ahora es la dueña de todo Esa es mi viejita nina Es que nunca valoraste lo que yo por ti sentí No sé por qué ahora me quieres ver Me llenas el DM queriéndome hablar Yo ya no pienso en ti Pues ya te superé Olvídate de mí Pues ya no estoy en ti Oh, no sé por qué ahora me quieres ver Me llenas el DM queriéndome hablar Yo ya no pienso en ti Pues ya te superé Olvídate de mí Pues ya no estoy en ti Olvídate de mí Pues ya no estoy en ti Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí